En el siguiente ejemplo se mostrará la aplicación del principio de inducción matemática para demostrar una igualdad, pero en este caso con el empleo del símbolo somatorio. Se plantea la siguiente situación. Demostrar por inducción que la suma desde k igual 1 hasta n del término k sobre k más 1 factorial es igual a 1 menos 1 entre n más 1 factorial, donde la propiedad es válida para todo n mayor o igual que 1. Para iniciar vamos entonces a definir la proposición siguiente, que es lo usual que hemos venido aplicando en los otros ejemplos. Vamos a indicar que la proposición p en la variable n afirma lo siguiente, que la suma, en este caso que la proposición p hace referencia entonces a nuestra propiedad que queremos en este caso demostrar. La única indicación es que la vamos a identificar con p de n. Ahora bien, vamos a definir como lo hemos venido haciendo comúnmente un conjunto A. Este conjunto A se define así. Considera todos los números naturales n para los cuales esta proposición es verdadera. En este caso lo que queremos es determinar cuáles son todos los números naturales que hacen que esta proposición sea verdadera. El método de inducción, recordemos, lo trabajamos en dos pasos. El paso número uno es verificar, o en este caso, vamos a verificar que esta proposición es válida para el primer valor. Sería equivalente a demostrar que el elemento 1 pertenece a este conjunto A. Veamos que esto es cierto. En este caso, si yo evalúo la proposición con el valor de n igual a 1, entonces se convierte en la suma desde k igual a 1 hasta 1, porque contamos con n igual a 1, del término k sobre k más 1 factorial, y al lado derecho vamos a proponer 1 menos 1 entre 1 más 1, porque en este caso n vale 1. Realizando los cálculos puede comprobarse que en el lado izquierdo nos va a dar el valor de 1 sobre 2 factorial, y en el lado derecho es igual a 1 menos 1 entre 2 factorial. Luego, de acá entonces, concluimos de que 1 medio es igual a 1 medio, lo cual es una igualdad verdadera, pues recordemos que 2 factorial es igual a 2. Una vez que se ha comprobado el primer paso, vamos entonces al paso número 2, que es el que le hemos llamado paso inductivo, o el paso de n a n más 1. ¿Qué es lo que se quería demostrar en este paso? Que si la proposición es válida para n, vamos a demostrar que también es válida para n más 1. En este caso, si asumimos que es válida para n, entonces diremos que nuestra proposición p es cierta. Entonces, vamos a reescribir nuevamente la afirmación, en este caso la suma, es igual a 1 menos 1 entre n más 1 factorial. ¿Y qué nombre recibe esta proposición en este paso 2? La llamamos hipótesis de inducción. Asumiendo que la proposición es válida para n, la tenemos que demostrar para n más 1, entonces vamos a considerar ahora que n pasa a ser n más 1. Vamos entonces a demostrar que esta proposición se convierte o va a ser igual a 1 sobre n más 2 factorial. Esto es entonces lo que queremos probar, lo que hay que mostrar. Procediendo con la demostración, vamos a partir del miembro izquierdo de esta igualdad, es decir, vamos a tomar la suma desde k igual 1 hasta n más 1 de k sobre k más 1 factorial. Y vamos a transformar esta expresión. Para ello, vamos a reescribir esta suma por propiedades de sumatoria, como la suma desde k igual 1 hasta n, es decir, vamos a separar hasta el término enésimo, pero luego evaluamos en n más 1 la expresión dentro de la sumatoria, es decir, n más 1 sobre n más 2 factorial. Esto es una propiedad de las sumatorias como primer paso. Ahora bien, resulta que se observa que esta suma corresponde a lo que se garantiza en la hipótesis de inducción y como ya se asume que es verdadero, entonces esto se transforma en 1 menos 1 sobre n más 1 factorial más n más 1 sobre n más 2 factorial. Hay diversas formas de llegar a la conclusión algebraicamente. La que vamos a optar en este caso es por la siguiente. Diremos que esto es igual a 1 y vamos a abrir un paréntesis. En este caso vamos a abrir un paréntesis, pero al abrir el paréntesis este signo cambia, va a pasar a ser un negativo. Eso pues son herramientas algebraicas básicas. Ahora sí, resolviendo la suma, tenemos que esto es igual a 1 menos y vamos a considerar el común denominador. En este caso el común denominador será n más 1 factorial por n más 2 factorial. Al dividir el denominador por n más 1 factorial nos va a quedar n más 2 factorial que multiplica por 1 en el numerador. Y ahora restamos, al dividir n más 1 factorial por n más 2 factorial entre n más 2 factorial, nos va a quedar el término n más 1 multiplicado por n más 1 factorial. Ahora nos conviene aplicar en este paso la definición de factorial, en este caso n más 2 factorial lo vamos a escribir como n más 2 por n más 1 factorial, lo cual es verdadero, menos n más 1 por n más 1 factorial, sigue dividido toda esta expresión, por n más 1 factorial, por n más 2 factorial. Ahora, considerando un n más 1 factorial como factor común en el numerador, nos va entonces a quedar n más 2 menos n menos 1. ¿Y por qué n menos 1? Observe que al ser una resta se alteran los signos, cambian los signos. Conservamos, conservamos el mismo denominador y podemos notar que podemos cancelar o hacer una cancelación con n más 1 factorial y n más 1 factorial. De acá nos lleva al resultado de 1 menos n más 2 menos n menos 1 entre n más 2 factorial. ¿Pero qué sucede acá? Note que el valor de la variable n se cancela y nos quedaría 1, en este caso, 1 menos 1 sobre n más 2 factorial. Y precisamente esto era lo que se pretendía demostrar. Es decir, hemos demostrado que la suma desde k igual a 1 hasta n más 1 de k sobre k más 1 factorial, esta expresión es igual a 1 menos 1 entre n más 2 factorial. Esto nos permitiría concluir entonces que el conjunto A y el conjunto de los números naturales son iguales. En otras palabras, el conjunto A contenía la proposición P, lo cual está garantizando que para cualquier número natural es verdadero. De esta manera, concluimos la demostración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!